El Complejo Turístico de Islantilla, gestionado por los ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina, ha iniciado su temporada turística alta con todas sus plazas hoteleras disponibles por segundo año consecutivo, 4.137 en total, la mayor oferta de la provincia. Fuentes de la Oficina de Gestión del Complejo han informado de que una vez que se han consolidado los cambios de propietarios de algunas empresas hoteleras y terminadas las reformas en otras, por segunda vez se vuelve a contar con todas las habitaciones de hotel planteadas en la zona. En la actualidad, Islantilla cuenta con seis hoteles, cuatro de ellos en su zona baja, junto a la playa y dos en su parte alta, en el entorno del campo de golf del Complejo. Tanto el vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla, Francisco Zamudio, como el teniente de alcalde de Lepe en dicha entidad, Jesús Toronjo, han mostrado su satisfacción por el funcionamiento de Islantilla y por la obtención de diversas distinciones, entre ellas la codiciada bandera azul.